Segundo día de los mayores ejercicios militares jamás organizados por Pekín en torno a Taiwán. Pese a las condenas de Estados Unidos y otros aliados occidentales, el Vienas por la mañana múltiples grupos de aviones y buques de combate realizaron ejercicios alrededor del estrecho de Taiwán y cruzaron su línea media, según el Ministerio taiwanés de Defensa. Los ejercicios se llevan a cabo en algunas de las rutas marítimas más utilizadas del planeta, por las cuales transita material electrónico esencial procedente de las fábricas del sudeste asiático con destino a los mercados mundiales. Esto socava el statu quo en el estrecho de Taiwán, invade nuestra soberanía y crea grandes tensiones. La seguridad del transporte aéreo y marítimo y el funcionamiento normal del comercio internacional están sufriendo una amenaza sin precedentes. Llamamos a China a actuar con sensatez y ejercer la moderación. Las maniobras de China, que incluyen el lanzamiento de misiles balísticos y el despliegue de su aviación y su marina de guerra en seis zonas marítimas en torno a Taiwán, se producen tras la visita a Taipei de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. En Tokio, al final de su gira asiática, la congresista defendió su viaje a la isla. Pueden tratar de impedir que Taiwán visite o participe en otros lugares, pero no van a aislar a Taiwán impidiendo que viajemos allí. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, dijo que estas maniobras constituyen una escalada significativa de las tensiones y que la visita de Pelosi no las justificaba. Por su parte, el gobierno de Xi Jinping redobló la apuesta y anunció el viernes que pone fin a la cooperación con Washington en varios ámbitos. En concreto, afirmó que suspenderá las conversaciones sobre el cambio climático con Estados Unidos y cancelará un encuentro con líderes militares, así como dos reuniones sobre seguridad.